Hola, mi nombre es Claudio Espejo, soy pasante mediador del Centro Interactivo de los Conocimientos. Una increíble experiencia, la verdad, he aprendido muchísimo. La capacidad que tiene el Centro Interactivo de llevar conocimiento a muchas partes de Chile es muy bacán, como lo sintetizan en un camión que está lleno de ciencia. Ver cómo los niños y las niñas absorben todo eso con el conocimiento, lo disfrutan, se sienten muy felices, es muy gratificante, la verdad. En su experiencia ya de show, de espectáculo más abierto, en la interlocución, como intervenir de una manera mucho más histriónica, por decir así, con el público, ¿cierto? Uno apoya a los científicos que están arriba del camión, entonces el conocimiento es más como un apoyo del conocimiento que ella está transmitiendo. Entonces estás cerca con los niños, le haces preguntas, ves si es que corrobora, si es que entendieron bien lo que se está explicando ahí arriba. Y en cambio, en la otra versión, cuando ya es más de taller, cuando se cierra el camión, el rol, por decir así, cambia. Tiene que ser más como un asistente de profesor, los conceptos que uno entrega o el conocimiento es mucho más dato duro. Hay que tener mucho más conocimientos de la información que uno entrega a la otra versión que es mucho más de interlocución con los científicos que están arriba explicando todos los experimentos. Es un equipo de trabajo súper ameno, súper acogedor, entregan conocimiento todo el rato. La verdad que me han hecho sentir muy cómodo desde el minuto uno todo el rato, así que muy agradecido a todos ustedes.